Hoy en Noticieros al Día, la bebé que nació con el corazón expuesto ya fue operada. En el centro de la ciudad muere una mujer de la tercera edad que fue atropellada por un micro. Primera intención de votos rumbo a las elecciones en nuestro país. De acuerdo a los resultados, las repercusiones no se hicieron esperar. El Colegio Médico de Bolivia anuncia un paro indefinido para la próxima semana. Nos vemos a las 12 con 40 minutos. ¡Suscríbete al canal!